Pues amigas, amigos, en estos momentos arranca el Guanímaro Extremo y pues aquí, aquí viene la primera unidad Los participantes, participantes en el Guanímaro Extremo Con vehículos todoterreno, ahí van nuestros amigos Vehículos todoterreno que estarán recorriendo una buena parte de lo que es la zona Serril aquí en el municipio de Guanímaro Un evento, amigas, amigos, que año con año está cobrando más fuerza en este hermoso municipio de Guanímaro Y a pesar, a pesar de que pues el día está nublado, está lluvioso, está cayendo una tenue lluvia en estos momentos Pues el Guanímaro Extremo a todo lo que da Ahí vienen más participantes Suerte, 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 suerte Pues es un buen número de participantes en esta ajusta deportiva denominada el Guanímaro Extremo Claro que sí, Abelardo Martínez, tráete tu bicicleta, si te aceptan Vehículos todoterreno pasando frente a ustedes Amigas, amigos, ahí están las piruetas El Guanímaro Extremo en todo su apogeo Eh, ahí lo tienes La salida es aquí Me la pasacista Desde Salamanca, Abasolo, Valle de Santiago Y desde luego, deportistas guanimarenses también Es lógico, presentes en este guanímaro extremo Unidades de apoyo también, pues presentes, presentes en este evento Pues al parecer, amigas, amigos, son todos los participantes Que estarán haciendo el recorrido en esta ruta denominada Guanímaro Extremo La mejor de las suertes para todas y todos ellos Y pues nos despedimos, amigas, amigos, con esta hermosa postal De la sinaléctica, la sinaléctica que indica que estamos en Guanímaro, Guanajuato Mi querido y lindo Guanímaro, la tierra de San Juan Bautista, sí señor